Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo capítulo de Rhyme La habíamos dejado prácticamente, mira, no me acuerdo Donde la habíamos dejado, se está escuchando mi voz Porque he puesto, sí, es que he puesto el auricular después de De encender esto y nada, nos habíamos quedado aquí Que no sé lo que quería hacer, directamente Porque lo dejé hace mucho tiempo Y ahora no me acuerdo que hay que hacer Supongo que esto tendremos que colocarnos Nos subimos, eso es Hacemos sombra y dejamos que pasen igual, ¿no? Sí Y pasan todos, no sé lo que va a pasar Porque ya digo, hace... Sé que me quedé impresionado con el capítulo anterior La verdad que me quedé impresionado Esto, la banda sonora y... El momento, ¿no? El momento en el que ves... Ayudas a uno y luego te está utilizando para ayudar a los demás Es una pasada Vale, por ahí no... No me acuerdo si no podíamos subir No, por aquí no podíamos subir, ¿no? Tenemos que ir por otro lado Vale Sí, que es por aquí por donde la habíamos dejado Creo ¿Por aquí? Habiendo subido... O sea, subiendo yo por aquí Yo subo un poco el volumen Esto hay que disfrutarlo... Este juego hay que disfrutarlo con cascos y en la cama La verdad que sí Es muy épico, tío Es muy épico Me está preguntando la gente si realmente merece la pena en esta versión de Switch Por lo que yo diría que más merece la pena Es por... Porque es portátil Y diréis, bueno, pues que jugándolo en portátil pues pierde calidad Pierde calidad Pero el momento en el que tú estás en la cama jugando a este juego por la noche Es que es... Puedes estar jugando... Imaginaos un Mario Kart Mario Kart en portátil se ve... Es una maravilla Igual que el Zelda, ¿eh? Pero no tiene esta belleza Este arte Ni Mario Kart ni Zelda Entonces, ¿lo recomiendo para Switch? Evidentemente Evidentemente Ahora, si tienes una pedazo de televisión y un pedazo de salón Y un sofá y toda la leche Y tienes una Playstation 4 Pro O una Xbox o lo que sea Evidentemente Cada uno con sus... Con sus posibilidades Se están hundiendo Pero no se ahogarán, claro Vale Salimos de aquí Que no sé a dónde Nos lleva esto Tenemos que ir a la torre Creo Pide un milagro Logro desbloqueado Vale Esto es un flashback Que tiene él De lo de la tormenta Entiendo Porque aquí todavía no tiene la capa Amigo No sé Ahí se cae Se cae Se cae Se cayó Ahí 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 que ya sé quién es Adiós Adiós Creo que este era Creo que era el padre Este creo que era el padre Entonces el padre Como que se mató En la tormenta Y a quien estamos siguiendo Igual es a la madre Porque como figura Es como más Más esbelta Más delgadita Y esta Le he visto como más corpulento No lo sé Porque Por la distancia No sé Tendría que Verlo O sea Eso fue lo que pasó O sea Un naufragio Que igual estaba con su padre Por alguna razón Pues Todo vestidito de negro No sé Bueno lo que está claro Es que Y se perdió Ah Ah mi madre ¿Dónde estamos ahora? Seguimos en la isla ¿No? Sí 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 ¿A dónde me llevan? La torre La torre no estará Esto huele a final del juego Que a lo tonto Igual me acabo el juego hoy O igual sí Porque me voy a grabar Un par de capítulos más Pero esto huele a final de Final de juego No sé dónde estoy Lo siento Oh la música Oh la música Tengo Suelo tener la barra de sonido Por aquí Pero igual Desentona demasiado A ver A ver A ver A ver A ver Vale Son seis Y el zorro Ah Ah vale Tengo que seguir igual La estela del zorro Vale 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 El zorro aquí todavía Carrasquillo Lo del zorro No lo entiendo No sé Ni qué hace aquí Ni cuál es su función Vale Subimos por aquí Por aquí No sé si estoy yendo Por el mejor sitio ¿No? Vale Vale por ahí se pueden Podrá pasar Igual solo puede pasar él Como ha pasado antes Vamos a ver Por aquí Vamos por aquí Ahí Y entramos ¿Qué es esto de aquí? Oh Ay el zorro Sorrito Vale si salto por ahí Como que Igual me Me despeño ¿No? Y no es plan No es plan No es plan Fíjate Fíjate ¿Qué? 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 Qué ambientación Tío Y como está así oscuro Parece como A ver Adiós Adiós Vale En el dibujo Aparecían estos Y tenía que atravesarlo Junto al zorro Es que me ven Y no pasa nada Vale Estamos yendo todos A un sitio Que yo el sitio Entiendo que es La torre gigante Esa Bueno La que aparece En el En la portada ¿No? O no sé No sé dónde estoy yendo La música Va aumentando La música Me encanta La lagrimilla Me va a salir La lagrimilla Por aquí A donde se va ¿Tengo que bajar por aquí? No, no Yo creo que no No había bastante Chichiparí por aquí A no sé que por aquí No me deje pasar Que yo creo que no O sea que Me va a dejar ¿No? Ah, no No, no, no Vale Tenemos que ir por el otro lado Sí Vale, a ver Por aquí Pero es que aquí no hay nada Es que aquí no me No, no, no No puedo saltar Ni Qué raro No, pues por ahí Amigo Mira Me ayuda ahora Ah, qué majo Gracias hombre Caral, yo debo de ser como Pues como su padre ¿No? Porque gracias a mí han nacido ellos No entiendo Ahí Va Ahí El zorro Vale Es que ahora Si salto por ahí Vale Voy a bajar por aquí Sí Yo creo que sí Creo que es por aquí Vamos Yo por donde vea Que puedo pasar Yo voy Es que no sé Onde estoy yendo Estoy Lo veo todo tan Tan mojado Vale Venga ¿Dónde me quieres llevar? Fox McCloud Hola Vale Vale Ahí hay como una puerta ¿No? Una No, no Esta no es la No, no De hecho no es Nada alto Igual estamos ya En la cima De Ay que no puedo Por ahí ahora Todo se arreglaría Si Siguiese Montado en uno De ellos Pero no Por donde Por aquí Yo es que Me huelo Final de juego Y vamos ya 10 minutos Pero es que Me da como cosa Cortar el El capítulo Aquí Entonces Voy a ver Que pasa Dentro de 5 minutos Vale Aquí se pone otro Igual se tienen que poner Todos Como todos Se abre esto Y el desaparece Amigo No me había fijado En cuando se ha abierto La otra puerta No me había fijado Vale ¿Por aquí tengo que venir? ¿O era por el otro lado? No por aquí Aquí está La última puerta Si A ver hijo ¿No has visto Que se abre De otra manera? Ahí viene Ah Bueno claro Es que este debe ser El primero Claro Le tengo más cariño A este Claro Si se pone aquí Desaparece O sea Son como llaves No No lo hagas No lo hagas Lo hizo Hostia Tío Ostras No quiero decir nada No quiero decir nada ¿Qué es esto? Vale Tengo un montón De fantasmas De estos Vale Tendré que rodearlo De alguna manera El zorro No le veo El zorro No le veo No se ve Voy a ir por aquí mismo A ver que A ver que hay Aunque no se lo que Por el lo que Vale Está claro Que tenemos que llegar Hasta allí Pero lo que no se Es por donde Ahí Ahí Eso ¿Eso qué es? A ver Ahí hay Hay como un rayo De luz Pero no me deja No puedo ir por ahí Y esta peña Me va a atacar ¿O no? Porque tampoco Me está dejando gritar Vale Tendré que hacer algo Con esto Vale Ahora no se escucha Nada Solo se escucha A esta gente Respirar O lo que hagan No sé qué es Vale Tiene que haber Esto debe ser ya El último puzzle No? No sé No me están atacando Vale El zorro está aquí Vale Vale Tiene que haber Como Vale Uno Eran cuatro Habrá que rodear Todo esto Cuanto vamos De capítulo Vamos 15 minutos Voy a largarlo Un poco más Y aunque sea más largo Tío Me da igual No quiero cortar Lo juego ahora No lo quiero cortar Vale Eso Sale una estela Para arriba Y se podía ver Ahí hay otra Vale Me avisan De donde está No hay otra Pero es que claro Me siguen faltando Igual Igual solo se ilumina Cuando Cuando la completo No lo sé Lo que me sigue Prendiendo raro Que no No sé Cuál es el motivo Que les llama A atacarme La verdad ¿Verdad? Pegamos aquí Y a ver Adiós No El zorro El zorro No Ay Es que claro Para dos amigos Que ha hecho No Puedo romperlo Si no Nos hemos vuelto negros Bueno No entiendo nada Vale A ver Vale 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 Producto de la desesperación Como subimos para arriba Por aquí Por aquí Por aquí No Está muy alto Está muy alto Por aquí Igual Lo que pasa es que esto No es No se sube legalmente Por aquí Pero bueno Vale Saltamos Y aquí Vale ¿Por qué Nos hemos vuelto Como Como era El que creo yo Que su padre Tío No entiendo nada Una maravilla Me gusta No entender nada Fíjate No me frustra Al revés Me da como Salta hombre No es para tanto Ahí Venga Ahí está Hay Unas cadenas No Me ha parecido Ver Aquí Vale Vale Hay que saltar por ahí Luego habrá que dar Todo el rodeo Para soltar La siguiente Vaya por dios No me deja En serio me vas a hacer Dar toda la La pinche vuelta No Déjate caer Ahí está Bueno claro Es que no podemos A ver Eso es Va a quedar un capítulo largo Porque llevo grabando Como 40 minutos Pero entre que hago cortes Y así Pues igual queda No sé Espero que no se me vaya Más de la media hora Espero Así O no sé Igual podría hacer el corte ahora Y dejarlo El siguiente capítulo Para O sea Lo que es el final del juego Que creo yo Que es el final del juego Porque no lo sé Nos hemos tragado aquí Un par de puzzles más ¿Eh? No podíamos Fíjate No tenemos El aliento Es el O sea Lo podemos Criptar Vale Por aquí No sé Qué hacer Ah vale 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 Que hay que ir Por aquí Vale 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 Aquí está la otra Para abrir esto Vale Y ahora se va a iluminar Esto como si fuera La bombilla del faro ¿No? Vale Debe haber otra más Vale Chicos Vamos a dejar el capítulo Por aquí Porque si no es que va a quedar No me ha hecho largo Así que nada Ha quedado largo igualmente Pero bueno En el siguiente capítulo Vamos a ver si acabamos ya el juego No sé No sé por qué Nos ha pasado esto Pero bueno gente Nos vemos en el siguiente capítulo Chao